¡Hey! Hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Y bueno, el día de hoy quiero hablar de lo que evidentemente ven en el título del video que es acerca de que Starfield por fin se actualiza para jugar a 60 FPS. Si ustedes recordarán cuando el juego se lanzó, pues hubo mucha polémica por el tema de los 30 FPS y donde pues mucha gente decía, si es posible, si es posible, lo que tiene es que bajar la resolución, etc, etc. Y en aquel momento, pues yo les hice un video explicando por qué esto no funcionaba de esa manera. Y a lo que yo me refería con ese momento, y pueden ver los videos, pues están allí, es que si el problema en ese momento era una limitación en cuanto a CPU, pues bajando la resolución no íbamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, evidentemente, en la última actualización que traen, deben haber hecho muchas mejoras de optimización o bueno, hasta donde sabemos, podrían incluso haber eliminado cosas, ¿no? A lo mejor antes hacía el seguimiento de 10.000 objetos y ahora hace solamente el seguimiento de 5.000. Realmente no lo sabemos. Pero lo cierto es que han debido optimizar muy bien lo que es el código de la CPU para que ahora, pues sí pueda alcanzar los 60 FPS, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto ha generado toda una discusión que, como siempre, deriva en todo menos en hablar de los méritos de lo que es realmente esto. Porque una de las cosas que me entristece más todo el tiempo de este tema, la discusión es que ahora la crítica que se está haciendo es y ustedes me dijeron que era una decisión artística y ustedes entonces, o sea, ahora vamos a perder la parte artística del juego o ya he visto esto en Twitter bastante, ¿no? De gente, yo se los dije que esto era porque simplemente ganaron unos vagos y tal y qué sé yo. Y a mí me parece, honestamente, muy injusto contra los desarrolladores. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo va a ser injusto si te sacaron el juego a 30? Nos dieron que era una decisión artística y ahora el juego efectivamente va a 60 FPS. Y vamos a ver, vamos a hablar un momento acerca del tema de la decisión artística que lo expliqué en su momento y sé que muchos de ustedes no van a querer escuchar razones porque lo que quieren es utilizar siempre este tipo de argumentos para lo que es la guerra de consolas, ¿no? Pero primero vamos a decir que esto lo vamos a comprobar en términos de si lo que han hecho es una optimización de código en base a CPU porque voy a dejar grabado, pues, con el código actual un benchmark que nos va a limitar simplemente la CPU y si ese mismo benchmark luego con la actualización que evidentemente también va a favorecer a PC si esa misma, digamos, esa misma situación ahora hace que el juego en las mismas condiciones vaya mejor significa que efectivamente fue una mejora más que todo de CPU que era donde estaba realmente el cuello de botella anterior por eso es que bajar la resolución no iba a servir de nada pero hablando del tema de lo que es la decisión artística esto sigue siendo 100% correcto y está bien y no es algo criticable desde mi punto de vista que es muy diferente y esto es lo que quiero aclarar es muy diferente de decir es que los 30 FPS son cinemáticos, ¿ok? Aquí hay una distinción muy importante que hay que hacer, ¿ok? porque en el momento que tú estás desarrollando un videojuego tú tienes que tomar ciertas decisiones al principio del desarrollo porque no se pueden cambiar luego es muy difícil cambiar este tipo de cosas por eso es que hay juegos, por ejemplo, que se han hecho con Unreal 4 que no han podido pasar a Unreal 5 como fue el último caso de Final Fantasy VII Rebirth porque cambiar de motor muchas veces significa romper muchas cosas cambiar lo que es el performance, etc. En el caso de Bethesda y de Todd Howard y de todo el equipo ellos saben de lo que es posible su motor de lo que es capaz de hacer y de las capacidades que tiene entonces en un momento determinado, ¿ok? se toma la decisión artística en base a la consola evidentemente, ¿ok? es en base a la consola porque cuando tú estás desarrollando un videojuego tienes que decir, ¿ok? ¿a cuánto FPS queremos que este juego funcione? porque evidentemente a más FPS vamos a tener que limitar gráficos y limitar lógica del juego porque mientras más FPS coloquemos entonces la lógica del juego no puede ser la misma los gráficos no van a ser los mismos entonces, en ese momento se toma una decisión artística y es bueno, mira vamos a limitar el juego a 30 FPS para que tengamos suficiente capacidad de cómputo en la CPU para efectuar una serie de instrucciones X en este caso, no sé, la física de los juegos que es lo mismo, por ejemplo, que hace Zelda Breath of the Wild o Zelda Tears of the Kingdom es bueno, ¿a cuánto FPS podemos colocar esto? para poder tener las físicas que nosotros deseamos y en ese momento, evidentemente, con la CPU que tiene la Nintendo Switch Nintendo podría haberlo hecho a 60 FPS pero eso significaría que las físicas del juego probablemente fueran mucho menos, digamos, importantes o realistas de los que lo son en lo que se refiere al videojuego en este momento entonces, se toma una decisión artística porque es una decisión artística efectivamente ¿por qué? porque cuando tú decides que el juego va a ir a 30 FPS entonces tú tienes 33 milésimas de segundo para efectuar todos los efectos gráficos y computacionales que necesites eso significa que tú sabes que tú te puedes gastar 2 milésimas de segundo en aplicar un shader 3 milésimas de segundo en lo que es, no sé, la iluminación otros 3 en el sombreado y sabes que vas a tener ese tiempo como, que a lo mejor lo puedes hacer más rápido, vaya mejor pero tú sabes que ese tiempo está disponible porque ese es tu target ¿ok? en cambio, cuando tú dices, no, voy a jugar a 60 FPS y queremos que el target del juego sea 60 FPS evidentemente, no te vas a poder gastar, por ejemplo 3 milésimas de segundo en la iluminación ahora tienes disponible solo uno entonces, en ese momento que dices, mira, no podemos gastar 3 milésimas de segundo porque todos los demás efectos ya se están gastando por ejemplo, 13 ¿ok? recordemos que todo en 60 FPS tienes apenas 16 milésimas de segundo para efectuar todos los efectos significa que tienes que leer el input del control tienes que dar una respuesta todo eso lleva un tiempo de ejecución entonces, si tú dices, mira, ya hemos utilizado hasta ahora 14 milésimas de segundo y si solo tú en la iluminación te vas a gastar 3 milésimas pues vamos a estar demasiado cerca del target y todavía faltan otros efectos que queremos aplicar entonces te dicen, tienes una milésima de segundo entonces, ¿qué es lo que pasa? que el desarrollador en este caso de la parte de iluminación tiene que adaptarse decir, bueno, mira, solo me puedo gastar una milésima en iluminar esto entonces, en ese momento, él lo va a hacer en eso o sea, no va a ser igual de buena no va a ser a lo mejor tan detallada no va a ser realista o sea, va a ser lo mejor que pueda con el tiempo que tiene disponible entonces, lo que ocurre en ese momento es que esa fue una decisión que se tomó mientras que si esa decisión se hubiera tomado anteriormente que iba a ser 30 este desarrollador en vez de tener una milésima para la iluminación tiene tres milésimas de segundo en la que se puede ejecutar la iluminación y esto le permite hacer mucho más entonces, eso es una decisión artística que en el momento que el juego se va a sacar evidentemente, la gente de BTS dice esto es lo que es capaz nuestro motor en estas circunstancias evidentemente, efectivamente han encontrado maneras de optimizar mejor pero para el momento de la salida pues, no es que fueran unos vagos no es que no pudieran hacerlo mejor a lo mejor necesitaban más tiempo pero el juego tiene una fecha ellos se, digamos se pusieron como target los 30 FPS y luego que el juego sale ahora que no tengo ninguna prioridad no tengo que hacer nada podemos ver si hay alguna manera ahora de recortar este tiempo hay maneras de tener el mismo juego pero hacer lo que funcione a 60 tener las físicas que como digo, no sabemos si han recortado en físicas o en objetos que traquea o algo así, ¿no? que les hace seguimiento entonces, todas estas cosas me parecen injustas cuando lo único que se utilizan es para atacar a los desarrolladores porque esto lo hemos visto con infinidad de juegos juegos que antes no tenían opciones que luego le van agregando yo no es que esté de acuerdo con eso pero, o sea atacar a un desarrollador que en un momento se propone no vamos a utilizar esto y este es nuestro target y lo hacen por una decisión artística y ustedes dirán ¿por qué en PC no? porque PC es una plataforma abierta entonces cada uno pues lo podrá ejecutar como quiera pero en una plataforma cerrada tengo que tomar decisiones no puedo dejar que el juego vaya como le dé las ganas 35 FPS 42 o sea, tengo que tomar una decisión entonces, en ese es donde se toma y es una decisión efectivamente artística porque entonces los artistas los creadores, desarrolladores saben con cuánto tiempo de ejecución cuenta para cada uno de los efectos que tiene el juego ¿no? y en base a eso pues desarrollan que ya luego encuentren maneras más óptimas una vez que el juego sale porque incluso hoy en día vemos juegos en la Super Nintendo y en la Mega Drive que en el momento que salieron esas consolas eran imposibles de hacer porque simplemente no había el conocimiento que hay ahora y eso es lo que funciona todo el tiempo la acumulación de conocimiento hace que lo que antes te tardaba a lo mejor dos milésimas de segundo hoy puedas ejecutarlo en el mismo hardware a una milésima de segundo y a lo mejor ni siquiera es de la misma calidad pero al ojo pues es muy difícil de ver una diferencia y al final has logrado un efecto muy parecido con un tiempo de ejecución mucho menor pero entonces me parece injusto y veo todo esto en las redes y como digo siempre se cae en lo mismo o sea aquí el problema está en que esto es Xbox contra Playstation y nadie realmente se detiene a entender las razones y un poco a ver que en vez de tomar esto como una buena noticia porque esto me va a beneficiar a mí como jugador de PC porque el caso es que el juego estaba muy limitado en muchas CPU y lo probamos acá ustedes lo pueden ver acá en el canal en el análisis que hice de Starfield pudimos ver como era muy limitado en cuanto a la CPU y estoy seguro que ahora este juego va a correr mucho mejor en muchas CPU lo que es una ventaja para todos y es algo bueno no nos intentaron engañar en ningún momento honestamente lo veo así que es muy diferente que la excusa dada por Hellblade de que es cinemático porque es diferente porque cuando a ti te dicen es que es cinemático lo que te están diciendo es que eso es la mejor manera de jugar al juego ok ellos consideran que cuando tú juegas a 30 FPS estás teniendo la experiencia cinemática es decir que es mejor para ti como usuario que yo te esté dando esta opción y que haya decidido tomar el juego y limitarlo a 30 FPS mientras que cuando te dicen es una decisión artística lo que te están diciendo es que no es que sea mejor para ti sino que nosotros como desarrolladores hemos decidido que lo mejor para el juego ok para alcanzar lo que estamos buscando es limitar el juego a 30 no te estamos diciendo que es la mejor forma de disfrutar el juego porque efectivamente si tienes un PC vas a poder jugarlo como tú quieras es la decisión que tomamos nosotros durante el desarrollo porque pensamos que era lo mejor para poder alcanzar digamos los objetivos que nos habíamos planteado con el mismo y que anteriormente no veíamos posible lograrlo a 60 FPS en la Xbox Series X y tanto es así que esta opción ni siquiera va para Series S que no entiendo por qué pero deben haber otras limitaciones de otro tipo quizás de resolución que entonces aunque la CPU si sea posible que llegue a 60 FPS en términos de resolución sería demasiado baja porque allí si hay un problema en cuanto a la GPU y ahí si tienen que hacer un recorte en cuanto a resolución se refiere pero lo que si no entiendo es por qué no podría entonces por lo menos tener la opción de 40 FPS que tampoco la han incluido eso si me parece un poco más injustificable pero repito no podemos comparar lo que es una decisión artística del desarrollador con una digamos limitación cinemática son dos cosas y dos excusas completamente diferentes donde yo dije en su momento que decir eso era realmente estúpido porque entonces en ese caso tú podrías limitar también en PC a 30 FPS porque lo que tú estás diciendo es que lo mejor para el usuario es jugarlo a 30 porque es la experiencia cinemática lo cual no es cierto porque tú sabes que eso no es lo mejor para el usuario es la excusa que te has inventado porque pues evidentemente la máquina no da más de sí que no tiene nada de malo pero no tienes que justificarlo de esa manera mientras que lo otro que hizo la gente de Bethesda es muy diferente en el momento que te dicen hemos tomado una decisión artística en el sentido de que bueno no podemos llegar a 60 FPS en Xbox Series X o para llegar a 60 FPS tendríamos que sacrificar nuestra visión y al menos con las herramientas y el motor que tenemos ahora mismo no podemos a lo mejor más adelante si optimizamos el motor encontramos un motor más rápido encontramos maneras de optimizar esto porque ahora tenemos detrás a Microsoft que es importante entenderlo también ok hablamos de una de las empresas de programación más importantes del mundo de software entonces claro hay muchas posibilidades porque incluso la gente del Arian Studios con Baldur's Gate 3 no encontraba la manera de hacer el juego en Series S ha tenido que venir Microsoft que son quienes más conocen su sistema pues a encontrar optimizaciones que ni la propia gente del Arian había encontrado al punto que cuando el Arian dice ahora por fin vamos a sacar el juego en Series S y muchas de las optimizaciones que hemos tenido que hacer con las que igual Microsoft ayudó directamente van a beneficiar también a los usuarios de máquinas como Steam Deck esto lo dijo la propia Larian o sea ellos como estudio tienen unas limitaciones unas capacidades unos conocimientos en un momento determinado entre una empresa más grande con mucho más recursos seguramente que puede pagar desarrolladores y etc de un calibre que nosotros desconocemos que son capaces de optimizar mucho más para la máquina y que no esas optimizaciones si hubieran sido algo que únicamente beneficiaba a Xbox hubieran quedado allí pero lo cierto es que esas optimizaciones se trasladaron a todos los sistemas Playstation 5 Xbox PC y la Steam Deck y esto hizo que los juegos fueran mejor también en otras plataformas porque evidentemente pues estas personas conocen mucho más tienen otros modos tienen más conocimiento y más capacidades seguramente de optimizar algunas cosas entonces yo lo que hago es este video porque me parece injusto siempre que en vez de ver el lado positivo y ver las ventajas y las cosas buenas que están ocurriendo pareciera que siempre todo se limita al tema de la guerra de consolas y lo voy a atacar porque esto sin ver realmente el trasfondo que hay detrás el trasfondo que hay detrás donde al final del día pues nos beneficiamos todos que creo que es una situación como ya dije diferente a Hellblade y una situación diferente en el caso de Starfield así que bueno vamos a esperar a este patch ver qué ha cambiado cuáles son las optimizaciones que se han hecho porque como digo a lo mejor el modo 60 FPS ahora pues tiene menos físicas que antes o menos objetos que se pueden trackear aunque no sé quién se va a poner a trackear cuántos objetos tiene uno y otro porque me parece una locura pero como digo pueden haber cambios que van más allá de simple optimización y también puede haber limitaciones que aún no nos dicen pero en todo caso lo cierto es que en cualquier caso tiene que mantener lo que era la visión original del juego que ahora pues se ha podido llevar a 60 FPS y en vez de estar felices lo que es una forma de atacar y criticar nuevamente al videojuego que ya le digo yo no soy fan no es un juego que me guste es un juego que realmente para mí no es nada del otro mundo pero sin embargo creo que también es justo reconocer las cosas como son independientemente de mis gustos personales pues también así como en su momento expliqué por qué el juego iba a 30 FPS también ahora explicar por qué el juego puede ir a 60 o va a ir a 60 y los beneficios que esto representa para nosotros así que bueno habiendo dicho todo esto espero que este video les haya gustado les comento antes de cerrar que van a ver mucho esta franela que ven acá esta camiseta porque me voy a ir de vacaciones unos días y estoy dejando muchos videos o bueno no muchos varios videos preparados justamente para los días que voy a estar de vacaciones entonces pues hoy he estado grabando todo el día como loco lo que son las intros y conclusiones de los videos son videos técnicos videos de varios tipos que se me han venido ocurriendo y bueno por eso un poco también no he hecho videos así tan recientes últimamente porque bueno estoy preparando un poco esto para los días que voy a estar de vacaciones pero como siempre pues no me voy a mantener en contacto con todos ustedes vía Twitter en los momentos pues de ocio o normal y estoy pensando en quizás hacer uno o dos directos desde donde esté para pues comunicarme un poco con ustedes una horita o media horita o un ratito lo que sea durante los días que esté fuera para digamos no dejar tan solo al canal y que ustedes no se olviden que estoy aquí así que bueno habiendo dicho esto nuevamente espero que les haya gustado el video como siempre si les gusta compártenlo denle like tweet retweet todas esas cosas que ayudan suscríbete es completamente gratis por dios no te cuesta nada dale a la manito suscríbete hazlo ya no lo dejes para después que se te olvida dale al suscríbete que me ayudas un montón y si pues nada me ayudas y yo te ayudo ayúdame que yo te ayudaré una mano lava la otra bien y no mires a quien haz por el otro lo que quisiera que hagan por ti todas esas cosas interesantes así que no dejes de suscribirte al canal que no te cueste nada me ayudas y estamos felices todos tú quieres ser feliz yo quiero ser feliz todos felices no te preocupes estar a 60 fps o sea cuál es el problema todo bien hermano todo bien nos vemos en un próximo episodio